Ya nunca más dejaréis Lo digo por última vez Nunca más vais a joderme Ahora estoy libre, por fin me he despegado De la gentuza que tuve que aguantar No se pueden ir a la mierda Los que siempre intentaron cazarme Voy a fumarme un canudo a su salud Para estar ciego toda la eternidad Lo que faltaba por hacer Aquí no terminará Y mientras pude pelear Solo quiero descansar Y los colegas que deje Seguro que se acordarán La lucha sigue dura y cruel Pasó la hora de llorar Adelante Hay que pelear Adelante hasta el puto final Adelante Hay que pelear Adelante hasta el puto final ¡Mierda! ¡Mierda!